De Luján, Santiago Montograti, partido duro también, el arbitraje tuvo que ver. Sí, el arbitraje la verdad que ya varios partidos que viene dejando mucho que desear, la verdad que a mí no me gusta hablar de los árbitros, eso lo aprendí de mi viejo, creo que tenemos 90 minutos para ganarlo, pero bueno, cuando a los 5 minutos te encontrás con un penal en contra, que lo vio la jueza sola, se hace todo cuesta arriba, cobró fule, no amonestó jugadores que no tenían que amonestar, pero bueno, hace rato que ves malo el arbitraje en el fútbol femenino, hoy nos tocó a nosotros, seguramente al SAT le habrá tocado otra oportunidad que le dirija mal en contra, no quiero creer otra cosa que más que una casualidad, pero bueno, nos dejamos contentos, más allá del resultado abultado, creo que las chicas jugaron al fútbol, intentaron jugar, tomaron marca, fueron agresivas cuando tenían que ser agresivas y eso es lo que me deja más tranquilo. Ahora se viene Puerto Nuevo, ¿qué esperas de ese partido? Y ahora vamos a cancha de Puerto, una cancha dura, una cancha con un piso bastante complicado, un partido muy aguerrido, nos ha tocado perder en dos oportunidades, con Puerto, en la última le ganamos, pero bueno, es un equipo duro, un equipo que no te da ninguna pelota por perdida y nosotros tenemos que entender eso y ir a buscar el resultado. Bueno, Monton, muchas gracias y suerte para el próximo encuentro. Dale, Santi, gracias a ustedes, gracias a toda la radio, a toda la gente que nos acompaña, que sobre todo acompañe a las chicas, pedirles que se acerquen, que vengan a conocer al fútbol femenino, a las chicas que juegan al fútbol bárbaro y hacen el mismo esfuerzo y sacrificio que todos.